Es muy importante el desarrollo y la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Olavarría que llevó adelante el Intendente Seberri con sistema de cámaras desarrollado por la cooperativa eléctrica de aquí de Olavarría en conjunto con el municipio para aportar a resolver un tema tan preocupante, tan angustiante como el tema de la seguridad. José Seberri me pidió que lo acompañara, me pidió que me reuniera con los distintos sectores, que contáramos nuestra experiencia en Tigre, que viéramos y revisáramos juntos la experiencia de ellos en Olavarría porque creo que más allá de las cuestiones políticas, de las cuestiones partidarias hay que entender que el tema de seguridad es un tema que tenemos que resolver entre todos, que tenemos que resolverlo juntos, que tenemos que ayudarnos y que tenemos que fortalecerlo. Así como planteamos el tema de las policías municipales como una forma de ayudar a la policía de la provincia de Buenos Aires, las cámaras, los móviles municipales de apoyo, los sistemas satelitales son todas herramientas tendientes a contribuir a que la policía de la provincia de Buenos Aires pueda dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es perseguir a la droga, perseguir a las bandas que se dedican a los grandes delitos y tratar nosotros de colaborar en la tarea de prevención del delito para que la gente viva más tranquila y viva más segura. Creo que en el fondo todos aspiramos a que la gente viva con un poquito más de tranquilidad y lo que tenemos que hacer es invertir en seguridad porque es la única forma de resolver de fondo el problema.